Muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes de Telemedellín. Y probablemente ustedes al escuchar y al leer el título de este conversatorio tendrán muchas preguntas que se vienen inmediatamente a la cabeza. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué Torrijos? ¿Por qué este momento? ¿Por qué una historia contada en imágenes? Pues la historia tiene que ver con el hecho de que Panamá en los años 70 y en los años 80 jugó un papel muy importante en la política internacional y concretamente en la política regional del Caribe. Un perfil que posiblemente es el más alto que ha tenido en su historia Canciller Ritter que tuvo que ver con el liderazgo y con la presencia externa que tuvo Omar Torrijos con su presencia, digo, fuera de Panamá. La historia es relevante para este conversatorio y para estos días de homenaje a Gabriel García Márquez porque Gabo fue no solamente un gran amigo de Omar Torrijos, lo conoció profundamente, compartió horas y conspiraciones, sino porque Gabo tenía una faceta de la cual incluso yo unos años más tarde tuve una experiencia directa personal cuando fui ministro de Relaciones Exteriores, una faceta sobre la cual no se habla mucho, que es la faceta de una especie de diplomático paralelo. Él desarrolló en muchas oportunidades eso que llaman diplomacia paralela o diplomacia secreta, relaciones informales que ayudaban a los gobiernos, a las relaciones oficiales en momentos difíciles y sin duda alguna Gabo fue artífice de muchos eventos políticos importantes que tienen que ver sobre todo con América Latina, sobre todo con el Caribe y sobre todo con ese Caribe ampliado que durante los años 70 y durante los años 80 tuvo mucho sentido en el continente porque México jugó un papel importante, porque países centroamericanos como Costa Rica también y porque Venezuela y Colombia en esa época con gobiernos parecidos y que se entendían muy bien también jugaron un papel muy importante. Creo que no sería exagerado decir que este auge, que este momento de mucha visibilidad política de la región tuvo que ver por supuesto con los tratados Torrijos Carter de 1977 que le devolvieron el canal de Panamá a Panamá y en el proceso en el cual Gabriel García Márquez jugó un papel importante. Había en esa época, estábamos todavía en la Guerra Fría, apenas iba a llegar Ronald Reagan al poder en 1980, todavía se hablaba de la Unión Soviética como el Imperio del Mal, todavía muchos países de la región tenían malas relaciones con Cuba, Colombia de hecho la rompió en 1980. Torrijos significaba entonces un desafío a la política tradicional, un desafío al imperio, un desafío a la manera tradicional de ver las cosas y Gabriel García Márquez, cercano a Cuba, una persona que había militado en la izquierda política como lo recordábamos ayer, ayudó muchísimo en ese proceso. Y si me he alargado un poquito en la presentación, es porque quería darle un contexto a lo que va a ser este conversatorio sobre Gabriel García Márquez y su papel en la diplomacia secreta, informal, paralela, sobre todo en relación al caso de Panamá. Les presento entonces a Graciela Iturbide, una fotógrafa mexicana que por esa época, en los años 70, llegó a Panamá, conoció de manera cercana a Omar Torrijos, conoció también a Gabriel García Márquez y después tuvo relación con él, sobre todo en México y quizás en Europa. Graciela publicó un libro hace unos cuatro años sobre Torrijos, un libro de fotografías, que tiene un prólogo de Gabriel García Márquez, sobre eso vamos a hablar más adelante. Y Jorge Eduardo Ritter ha sido canciller de Panamá en tres oportunidades, y en aquellos años 70, pues fue un artífice de todos esos acontecimientos que les acabo de mencionar. Y por eso quiero pedirle a Jorge que comience recordándonos cómo fue ese papel de García Márquez y su amistad con Torrijos en el proceso de devolución del canal de Estados Unidos a Panamá. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros en América Latina nos hemos acostumbrado en alguna forma a escuchar y a leer sobre todo plagios de los títulos de las obras de Gabriel García Márquez. Casi a diario uno encuentra no sé cuántos generales en su laberinto, crónica de una renuncia anunciada y sí, el presidente no tiene quien la escriba y demás. Pero creo que la primera vez que Gabo se plagió a sí mismo fue con el general Torrijos. Él escribió en 1977, casi acabado de conocerlo, un artículo en la revista Alternativa, un artículo titulado El general Torrijos sí tiene quien la escriba. Y era el impacto que le había causado el general Torrijos, donde él había llegado casi a petición y a ruego de algunos amigos porque él insistía en que él no quería conocer a ningún dictador latinoamericano. Él escribió estas frases en ese artículo que además refleja muy bien a García Márquez. Él decía, el general Torrijos, jefe de gobierno de Panamá, dio hace pocos días una prueba terminante de su valor personal. Recibió él solo a 20 mujeres periodistas de México y durante 48 horas conversó con ellas sin más interrupciones que las esenciales para dormir. Al tercer día, por supuesto, ni él mismo recordaba qué cosas había dicho en realidad. De modo que optó por la fórmula sabia, rectificó algunas opiniones que sin duda eran suyas, pero que no era conveniente publicar. Patrocinó otras que no eran suyas, pero que habían sido bien inventadas por las periodistas y dejó el resto navegando en la duda. Allí nació una amistad que fue varias veces, centenares de veces los encuentros que se produjeron. Y no es una exageración decir centenares, porque Gabo era un frecuente visitante en Panamá, muchas veces conocida y más de las veces desconocida. Por supuesto que ahí se creó una amistad. Pero esta primera misión que fue y que Gabo relata en ese primer artículo, en realidad Gabo había ido a defender a los exiliados panameños en el gobierno del general Torrijos. Él tenía la información de que había exiliados panameños y él fue como a interceder ante Torrijos por esos exiliados. Y de allí él terminó involucrado en las negociaciones de los tratados. Actuó muchas veces como correveidile entre los distintos mandatarios y muchas veces en las horas de meditación se encerraban ellos dos solos con una gran química entre ellos. Y ahorita después contamos algunas de esas expresiones de la manera como ellos dos se entendían y como el propio Gabo en sus propias palabras describió esa amistad y describió como era lo que eso ocurrió, como era que aquello ocurría. De manera que en esos años, en el que él fue, estamos hablando de los años 76 y 77, coincidió que esos eran los años en que se estaba decidiendo el futuro del Canal de Panamá. El presidente Carter acababa de subir al poder. En Colombia gobernaba Alfonso López Miquelsen y en Venezuela Carlos Andrés Pérez. Y ellos hicieron un trío que realmente fue lo que determinó a la larga que el tratado del Canal pudiera concretarse. El agente secreto, si se quiere, ya por supuesto que ya no era tan secreto. Hay que recordar que en aquel tiempo, en el año 77, Gabo sí era un escritor conocido y famoso, no era todavía, no había obtenido todavía el premio Nobel de Literatura. De manera que se podía mover con mucha más clandestinidad, que era la forma como a él le gustaba, que lo que pudo, que lo que podía haberlo hecho después. Después, de ahí toda esa anécdota célebre, que ni García Márquez ni Graham Greene tenían visa para ingresar a Estados Unidos. En el caso de García Márquez era porque él había sido corresponsal de Frensa Latina y una norma en los Estados Unidos la vinculaba a Frensa Latina con el Partido Comunista y los que habían trabajado allí no podían ingresar a Estados Unidos. De manera que, con esos antecedentes, cuando Torrijos finalmente logró la firma de los tratados, decidió que sus invitados especiales eran García Márquez y Graham Greene. Ninguno de los dos tenía visa. Entonces, les produjo un pasaporte oficial panameño a cada uno, los subió al avión donde él viajaba y así llegaron los dos, Gabo, por primera vez en muchos años a Estados Unidos y después ya, después de lo cual, muchos años después, recuperó esa visa. Pero ese fue el ingreso y la culminación, si se quiere, de esa gestión que Gabo hizo durante todo el proceso de negociación de los tratados. Es que tal vez, Jorge, miramos la realidad actual y nos cuesta trabajo recordar cómo era en ese entonces. Han cambiado mucho las cosas. El hecho de que países como Panamá, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, en lo que tiene que ver con los tratados, plantearan una iniciativa de diplomacia multilateral en contra de lo que planteaba Estados Unidos en su patrio trasero, como se decía en esa época, era toda una osadía. Y tenía que ver, por supuesto, con la amistad personal que tenía Gabo con presidentes como Alfonso López Miquelsen, con varios presidentes mexicanos, con Carlos Andrés Pérez. A mí me tocó, años más tarde, cuando Pérez fue destituido por la Corte Suprema de Justicia en 1992, una declaración que hizo Gabo para referirse a Carlos Andrés Pérez y en lugar de entrar en el espinoso tema de juzgar el caso de corrupción por el cual lo habían destituido o no, hizo apelación a su vieja amistad con él y dijo, tus amigos, Carlos Andrés, siempre te recordaremos también por las bolas con las que defendiste la democracia de los ataques de la dictadura. Él tenía unas relaciones personales con los presidentes de la época que sin duda alguna sirvieron para darle a la diplomacia latinoamericana un giro muy diferente. En esos años 70 llegas tú a Panamá. Graciela, ¿por qué no nos describes la Panamá que encontraste y por qué llegaste a este país? Si pueden pasar las fotos y mientras ya voy explicando. Yo fui invitada por el Partido Comunista Mexicano a un Congreso de la Paz en 1973. En ese momento me interesó el problema del canal. En ese momento también un amigo cubano, Pastor Vega, estaba haciendo la película La Quinta Frontera. Pero yo todavía no conocía a Torrijos. En este momento yo presenté las fotos de los amigos cercanos de Torrijos, que eran Graham Greene, sobre todo García Márquez, José de Jesús Martínez Chuchú y Gregorio, el campesino, al que siempre consultaba, que me tocó visitarlo. Bueno, mientras tanto yo tomaba fotos personales. Es mi primer trabajo, no son fotos muy buenas, disculpen, pero era mi primer trabajo así como de entusiasmo, de conocer Panamá, me iba al Chorrillo, a Curundú, a todos estos lugares que pienso que todavía no existen. Que parece ser, porque yo he regresado a Panamá solamente después de que murió Torrijos. Entonces me iba a las calles, fotografiaba todo esto y ahora que llegué, les voy a platicar solamente una anécdota de cuando conozco a Torrijos, cuando Carlos Calzadilla, que fue la persona que me invitó, una vez que vio que me interesaba después del Congreso de la Paz, me invita a Panamá para que yo fotografíe y en un momento dado me dice, el general va a ir con los indígenas Guaymís. Si quieres conocerlo, ve con algunas de las gentes que yo conozco. Entonces, ahora que venga en las imágenes los indígenas Guaymís, que es el día que yo lo conozco, estas fotos son el Panamá que yo vi en mis primeros trabajos. Yo estudiaba cine primero y en esa época empezaba a hacer fotografía. Mi maestro era Manuel Álvarez Bravo, un gran fotógrafo en México. Y me interesó mucho todo el problema del canal, que probablemente era muy jovencita, no tenía mucha experiencia, estaba cerca del Partido Comunista, pero bueno. Aquí, con los cunas, me pasó una cosa muy interesante que quisiera platicarles. Llegué con los cunas, con un agente del Partido Comunista, cuna, y me trataron muy bien. Me recibieron los aislas, me daban pajaritos, me daban flores. Yo decía, qué raro, porque generalmente a los visitantes no los dejan estar mucho tiempo. Pasa un poco de tiempo y otra persona del Partido Comunista, cuna, me dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te casaste con Leonardo, que era el que me acompañaba? Le dije, no, ¿por qué él solamente me acompañó? Ah, es que él dijo que era su prometida. Entonces, ahí entendí por qué todos estos aislas y toda esta gente me atendían tan bien y me dejaban fotografiar más o menos los que yo quería. Este es el jefe Zayla que me recibió. Como les digo, me daban pajaritos, me daban. Y más adelante, cuando voy con los Guaymis, no voy a tardar mucho en este relato, es nada más una cosa que me llamó mucho la atención del general Torrijos. Cuando me dice Chuchu, si quiero ir con los Guaymis y que va a estar el general Torrijos, pues yo le digo, claro que sí, voy con alguna de tus personas que me están ayudando. Entonces, llego con los Guaymis, que ahorita en este momento vienen. Bueno, aquí está una parte del canal. O sea, yo fotografié lo que intuitivamente yo podía ver, sin ninguna dirección, quizás sin ningún conocimiento que debía de tener. Más tarde fue que me empecé a enterar de todos los problemas de Panamá por los libros. Fui a visitar a Graham Greene, a Antibes, una vez que murió el general. Y fue muy interesante porque me dijo, ¿sabe qué? Si yo me hubiera podido enamorar de un hombre, hubiera sido del general Torrijos. Y prometió hacerme un escrito que desafortunadamente murió. Después con Gabriel García Márquez, que nunca tuve la oportunidad de verlo junto con Torrijos, lo conocí por mi parte en México y en Cuba, me hizo favor de regalarme este texto que ya estaba escrito en alguna revista, ¿verdad? En alternativa. En alternativa. Entonces, me lo ofreció para mi libro y pues, qué mejor, que se llama El general… Cruce de entre tigre y mula. Cruza de tigre y mula, que es muy emocionante porque es cierto, ¿no? Bueno, todo esto que están viendo es curundú o el chorrillo o salcipuedes, que Torrijos a veces me decía Graciela, pero no se meta ahí, es muy peligroso. Pero no, general, yo puedo entrar y no pasa nada, me metí mucho a las casas y nunca tuve ningún problema en Panamá. Entonces, cuando… ahora que vengan, si quieres platicar algo de la relación, y yo cuando lleguen los Guaymís, nada más quiero hacer una pequeña intervención de cómo era el general. Gracias, Graciela. Yo quería preguntarle a Jorge Eduardo. Digamos, Torrijos, más que un izquierdista, era tal vez un nacionalista, tenía una visión de Estados Unidos que se apartaba, digamos, de la de los dictadores latinoamericanos. Gabo, por su parte, tenía una posición crítica de Estados Unidos. Él sí por su posición, digamos, izquierdista, él militaba en la izquierda latinoamericana. Pero había un presidente en Estados Unidos, hasta 1980, cuando llegó Reagan, Jimmy Carter, que tenía, digamos, un discurso que se veía un poco mejor en América Latina. ¿Fue esa la convergencia entre Torrijos y Gabo, el momento, por supuesto, en que se estaban negociando los tratados del canal? Sí, sin ninguna duda. Cuando los tratados se estaban negociando, el presidente Carter mandó a América Latina a un embajador, el embajador Solinovich, para preguntarles cuáles eran los puntos más importantes en los respectivos países. Entonces, él regresó y dijo cuáles eran los puntos de cada uno de los países, pero le señaló al presidente Carter que en todos los países de América Latina le habían dicho, pero el problema más urgente que tiene que resolver es el problema del canal de Panamá. Entonces, eso lo convirtió, es la suma de muchas coincidencias, es la suma de que Gabo hubiera ido en aquel tiempo solo en busca de apoyo para los exiliados panameños, que hubiera llegado a la presidencia de Estados Unidos Carter y que Torrijos hubiera podido lograr el apoyo de estos presidentes. Tengamos presente, también para poner el contexto histórico completo, que en América Latina, toda Sudamérica, con excepción de Colombia y Venezuela, toda, con excepción de Colombia y Venezuela, era gobernada por dictaduras militares. Toda Centroamérica, con excepción de Costa Rica, era gobernada por dictaduras militares. Y el grupo que Torrijos convocó para esto eran precisamente los cuatro regímenes democráticos que había en el continente, México, Costa Rica, Colombia y Venezuela, que es además el origen del grupo contadora, de que sé que en el próximo panel se va a hablar de Gabo y las negociaciones de paz, pero esa es la suma de las coincidencias que hubo en aquel momento, coincidencias que además se juntan con una especial amistad, que también son, las amistades personales son importantísimas en las relaciones internacionales. Pueden producir un tratado como pueden acabar con un tratado o con una relación entre los países. De manera que la amistad de García Márquez con Torrijos, así como la amistad con él, con otros dirigentes de aquel tiempo, no se debe manejar o interpretar solo en el campo anecdótico o en el campo de las posturas entre los estados. Es la amistad que se forja entre ellos, entre los gobernantes, lo que permite después hacer unas tareas tan difíciles. Si me permiten, nada más quisiera mencionar una anécdota para que vean estas cosas, cómo funcionan y cómo funcionaron de bien. Por los años 76, cuando se estaban discutiendo los tratados, tanto en Colombia como en Venezuela, existía la disposición constitucional de que los presidentes no podían salir de sus respectivos países sin permiso de los congresos. Y Torrijos tenía un asunto muy urgente que quería discutir con ellos. Y López Miquelsen y Carlos Andrés Pérez, para complacerlo, optaron por reunirse en una embarcación en el río que divide, en el río que les sirve de frontera a Colombia y a Venezuela. En el curso de las conversaciones, nada más estaban los tres ellos y con Torrijos, la embarcación se comenzó a mover más de la cuenta. Y Torrijos les dijo, vámonos para una de las dos orillas. López Miquelsen le dijo, Torrijos, ya te he explicado varias veces que ni Carlos Andrés puede ir a Colombia ni yo puedo ir a Venezuela porque no tenemos permiso del Congreso. A lo que Torrijos le contestó, le dijo, bueno, muy bien, nos vamos a morir los tres. Pero ustedes dos van a morir felices porque van a morir constitucionalmente. Pero yo que soy dictador y no le tengo que pedir permiso a nadie para salir del país, voy a morir y es como un pendejo. Ese tipo de… pero eso solo lo puede hacer no ante un gobernante que uno tenga una relación puramente formal. Lo puedes hacer cuando hay una amistad entrañable entre ellos dos, entre ellos tres. Y al extremo de que si no hubiera sido por la gestión, y eso lo he dicho muchas veces, de López Miquelsen y de Carlos Andrés Pérez, el Tratado del Canal de Panamá no se hubiera firmado nunca. Ellos dos, y yo diría que muy especialmente el presidente López Miquelsen, se echaron al hombro la negociación y actuaron en los últimos meses como negociación. De hecho, la última ronda de negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos se hizo por teléfono, estando todos los gobernantes de la América Latina democrática, llamémosla así, en Bogotá. Se hizo por teléfono el 6 de agosto de 1977, desde la oficina del presidente López Miquelsen, se concretaron los acuerdos que se firmaron un mes después en Washington. Es muy buena la anécdota, porque esa diplomacia regional de la que hablábamos antes, pues era caribeña y tenía un toque de informalidad al cual no estábamos habituados. A veces se olvida que Colombia tenía, por el hecho de que Panamá había formado parte de Colombia, tenía otorgado por Estados Unidos en el Tratado Rutia-Thompson de 1914 unos derechos preferenciales de traspaso por el Canal de Panamá, que en un momento dado Estados Unidos puso como razón para hacer difícil o para atorpedir a la negociación, o incluso para decir que no se podía hacer la negociación porque Estados Unidos tenía un compromiso con Colombia. López Miquelsen renunció a esos derechos para que la negociación se pudiera llevar a cabo y posteriormente Torrijos se los devolvió a Colombia, no ya como un acto imperial de Estados Unidos, sino como un acuerdo de vecindad entre los países que comparten una frontera. Fue un hecho indudablemente muy importante. Decías, Graciela, que en las fotografías que hemos visto, incluidas en tu libro, está la Panamá de la época y están los mejores, los conocidos amigos de Torrijos. Y ahí está Graham Greene, está Chuchú y está, por supuesto, Gao. ¿Cuál fue la referencia que tuviste para conocer la amistad entre Torrijos y Gao? Bueno, una vez que conocí a Torrijos, lo primero que me pidió es que le llevara una máquina de escribir a Gabriel a México, que él se la mandaba a regalar. Pero yo después, yo conocí, bueno, sabía de la amistad que tenía Torrijos con Gabriel, porque él me lo platicaba. Y después tuve la suerte de conocerlo en su casa de Cuba, a Gabriel, donde en una ocasión estaban Titón, el cineasta que siempre se me olvidó, como lo conozco por… Gutiérrez Alea, perdón. Gutiérrez Alea, Mayito y, bueno. Y llegó Fidel casualmente a saludar a García Márquez. Para nosotros fue una sorpresa increíble, porque estuvo ahí dos horas platicando con Gabriel. Después tuve la oportunidad de conocerlo en México. Algunas veces lo tuve que ir a fotografiar. Y, bueno, sabía de la relación, pero nunca tuve la oportunidad de encontrarlos juntos en Panamá. Pero mi amistad con Gabriel, con Mercedes y, sobre todo, con sus hijos, ha sido muy cercana. Creo que hay dos o tres fotografías de Gabo que han estado pasando y ya las van a volver a pasar, por favor. ¿Dónde las sumaste? ¿Cuál es la historia de esas fotos? La fotografía que está en la ventana, esta fotografía, me pidieron en París que fotografiara a García Márquez. Entonces, le dio mucha risa porque yo había trabajado en algunos libros, que es Un día en la vida de Estados Unidos, que invitan como a 50 fotógrafos de diferentes partes y todos hacemos un día o día y medio en diferentes países. Entonces, me dijo, ¡ah, qué bien! Entonces, Un día en la vida de García Márquez. Entonces, me quedé todo el día conmigo, con él, con Mercedes, con sus hijos y tomé diferentes fotos. No traje suficientes porque no se me ocurrió. Pero a él se le ocurrió en su casa posar de esa manera. Ahora vamos a mirar las otras en un momento, pero quiero preguntarle por la máquina de escribir. ¿Qué pasó? Se la entregué. No me la quedé. No, se la entregó, pero sabes si la utilizó. ¿Cuál era la razón para que él mandara una máquina de escribir? ¿Simplemente un regalo? Simplemente un regalo. Así era el general Torrijos, ¿no? Cuando era muy generoso con todas sus amistades y seguramente pensó que Gabriel obviamente tendría su máquina de escribir, pero seguramente le pareció como muy buena idea mandarle una máquina de escribir. Jorge Eduardo mencionaba a Graciela, a Fidel, a Fidel Castro, porque sin duda alguna Cuba, y esa era la Cuba de Fidel, Raúl Castro en ese momento escasamente era conocido por fuera de Cuba. Juega un papel muy importante en esta historia. Juega un papel muy importante en esta historia y tiene que ver también con la función que cumplió García Márquez porque Gabo siempre fue cercano a Cuba. Más adelante les voy a contar una anécdota que recuerdo de cómo también jugó un papel muy importante García Márquez en la década siguiente para que Colombia y Cuba reanudaran las relaciones diplomáticas que se cortaron en 1980 cuando el gobierno de Julio César Turbay consideró que Cuba estaba apoyando a la guerrilla del M-19. ¿Qué papel jugaba en los años 70 una Cuba que en el continente no tenía buenas relaciones, las dictaduras militares no tenían buenas relaciones, algunas como la brasilera, pues ya habían terminado y se estaban reabriendo relaciones con Cuba después de que en 1961 todo el continente con excepción de México las había cortado. Pero en estos años 70, ¿qué papel jugó Cuba? ¿Cómo fue la relación de Cuba con la Panamá de Torrijos? Torrijos decidió en 1974 cuando todavía ninguno de los países con excepción de México había, tenía relaciones diplomáticas con Cuba restablecerlas al margen de la organización de Estados Americanos. En ese tiempo Cuba dirigía y era el gran líder latinoamericano o la referencia latinoamericana en el movimiento de países no alineados. Y Torrijos decidió que necesitaba, además del apoyo de América Latina, un apoyo más amplio para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Fue la verdadera internacionalización de la lucha por el canal. Y luego, ahora, él llegó donde Fidel Castro y donde Gabo por distintos motivos. Son parecidos como llegó Gabo a los dos países, eso sí. Porque Gabo llegó a Cuba la primera vez, que también está relatado en un artículo bellísimo que él tituló, no le tengo título. Así es, ese es el título del artículo, donde primero expresa su temor a viajar, a volar. Lo enviaron en un avión destartalado, con más pasajeros que asientos y con más peso de lo que permitía. Y la anécdota que cuenta Gabo, porque fueron a buscarlo, él vivía en Venezuela y le dijeron, de pronto llegó alguien del gobierno de Cuba, le dijo, ¿quieren ir a Cuba? A Plinio Apuleyo y a él, y le dijo, sí, sí, queremos ir. Dice que él se le olvidó, que Cuba y Venezuela eran países distintos y se fue sin pasaporte. El tipo de migración, que dice que era más cubanista que cubano, que cubano, le dijo que le diera cualquier identificación y lo dejaba salir de Venezuela para Cuba, porque iban en un avión militar cubano. Dice que el único papel que él tenía era un recibo de la lavandería. Y el tipo le dijo, pero tiene su nombre, y se lo selló y lo dejó viajar a Cuba. Y lo dejó viajar a Cuba porque él quería saber, él quería indagar, él quería saber qué era lo que pasaba. Y si alguna vez se tropiezan con esa nota de prensa y ven la descripción que Gabo hace del temor que él le tenía a viajar, es de verdad, además de poético, conmovedor, que hubiera arriesgado la vida de esa persona. Ese temor, dicho sea de paso, es lo que a mí me permitió conocer a Gabo. Bueno, esa persona a la que Graciela se ha referido, que le dice Chuchú Martínez, era un profesor de matemáticas y de filosofía, tenía dos doctorados en disciplinas tan disímiles, y fue cautivado de tal manera por Torrijos que se metió, se enroló en la Guardia Nacional como recluta. Y llegó a ascender hasta Sargento, pero Torrijos lo puso en su Guardia Personal. Entonces, era, además de Guardia Personal o Guardia Espalda, se convirtió también en su confidente. Pero es que además de él, de esa, era piloto. Y una vez llegó a Panamá, 1977, y en Panamá había un aeropuerto, ya no existen, en el medio de la ciudad que era un aeropuerto local, y Chuchú Martínez lo fue a buscar, no en un bimotor, sino en un monomotor, completamente destartalado y viejo, que tenía un asiento y medio, o sea, el del piloto y una butaca para el asistente. Y Gabo, que estaba ahí, yo estaba nada más de oyente, porque yo salía de viaje en ese momento, Gabo dijo, yo no me voy a montar en eso. Y Chuchú le dijo, bueno, no sé cómo te vas a ir, porque yo no traje carro, yo vine en avión y regreso en avión. Es como decir, vino a buscarlo al aeropuerto de Río Negro y a bajarlo a la Laya Herrera. Yo no me voy a montar en eso. Y mi carro estaba allí. Yo le dije, mire, maestro, yo no lo conozco, pero yo le presto mi carro hasta cuando usted quiera y ya no tiene que depender de ese. Entonces Chuchú dice, bueno, si es así, te vas en ese carro, yo me voy en mi avión a ver quién llega primero. Bueno, Torrijos llegó, Gabo llegó primero, que él a la casa de Torrijos, que lo está esperando. Ahí nace la amistad, si se quiere, con Gabo, por un hecho completamente fortuito. Yo por eso digo siempre que la amistad con Gabo nació de su temor al avión. Si él se hubiera montado en ese avión, pues no tenía nada que ofrecerle y posiblemente no estuviera sentado ahí aquí. Quisiera ver la otra fotografía de Graciela Márquez, Graciela, para que nos hables de ella. Y mientras la encontramos, cuéntanos por qué publicaste este libro hace cuatro años. El libro de Torrijos con prólogo de Gabo. Ah, bueno, yo quería hacerle un homenaje al general Torrijos, porque sentí que era un hombre olvidado en Panamá. No sé si estoy seguro o no, después de que murió. De hecho, aparecen las dos tumbas que Chuchu me llevó a fotografiarlas. Una donde lo entierran en el chorrillo, como él quería, y después lo cambian al campo de golf, cerca del campo… Del área revertida del canal. Exacto. No sé si fue intencional o no, según Chuchu, era una humillación para el general Torrijos, pero tú sabrás mejor, porque no lo sé. Pero bueno, yo sentí que era un hombre olvidado. De hecho, yo tomé algunas fotos del lugar, que era el centro torrijista, donde ya habían quitado todos los objetos que le habían regalado a algunas gentes. Incluso había unas fotos mías que yo le había dado. Su uniforme estaba… Entonces, para mí fue muy triste que esta persona, que a mí me parecía tan fantástica con su pueblo, tan sensible con su pueblo, pues le hice este pequeño libro como un pequeño homenaje, ya que había muerto. ¿Qué pasó con la relación de Gabo y Panamá después de la muerte de Torrijos? Mira, eso es una historia bien conmovedora, si se quiere. Después que Torrijos murió, Gabo le dedicó otro de sus muchos artículos a la muerte de Torrijos, porque él había estado la semana anterior en Panamá. y Torrijos le había dicho que se quedara un tiempo más y él decidió, dice, cuenta Mercedes que llamó a Mercedes y Mercedes le dijo, pero ya regrésate para acá, que vas a estar esperando. Torrijos llamó a Pelar, le dijo, oye, pero no seas mandona, déjalo, déjalo que se quede y finalmente Gabo se fue. A la semana siguiente Torrijos murió y por eso siempre se ha pensado que a lo mejor por esos giros del destino, por fortuna, Gabo no estaba en Panamá cuando Torrijos murió. Gabo nunca más quiso volver a Panamá. Él volvió 13 años después, cuando el partido que Torrijos había inspirado volvió al poder después de la invasión de los Estados Unidos. Y recuerdo mucho, y eso es una... Yo lo fui a recibir al aeropuerto y le pusieron, por supuesto, el libro de visitantes ilustres y él, un libro, no son, eran unos libros inmensos, y él hizo, dibujó una flor gigantesca, como las muchas que dibujaba en los libros que dedicaba y simplemente puso puntos suspensivos 13 años después. Y ahí estaba toda la historia. En esas tres palabras estaba toda la historia. O sea, yo no había querido volver a Panamá porque Torrijos no estaba. Es que hay que comprender, de verdad, era una amistad casi, casi indescriptible. Yo puedo, de las palabras de Gabo, que son muy cortas, de ese mismo artículo, el primero que él hizo, él escribió esto, que es quizás el origen de esa amistad, le dio la explicación. Él dice, hablábamos el mismo idioma, ambos sin corbata y con esa franqueza costeña que a los cachacos de sangre azul les parece tan de mala educación. Y creo que al cabo de 48 horas ya nos quedaba tan poco que decirnos como tan poco que beber. Y esa es la explicación. Después de eso, por supuesto, no han quedado lástima que tú no estuvieras allí. Bueno, no lo hubieran hecho delante de ti, pero las cosas que les gustaba hacer como juegos de niños era bañarse en calzoncillos en el agua lluvia cuando en Panamá caen unos aguanceros tropicales inmensos y que a Gabo le encantaban. Claro, creo que no era era también producto de la euforia y quizás ayudado por algún líquido especial, pero les encantaba. Eso era como un juego como un juego de niños. Y esa es la eso en algún momento en alguna manera explica que en el hecho literario no literario pero así en cuanto a distinciones que Gabo recibió el día la primera entrevista que él dio después de que le hubieran otorgado el premio Nobel de Literatura dijo que él sabía que si Torrijos hubiera estado vivo ya estaría en México felicitándolo. y en el discurso y en el discurso que él pronunció en Estocolmo las únicas referencias que hace de personajes políticos es a Torrijos que menciona que murió en circunstancias misteriosas un general demócrata que le había devuelto la dignidad a su pueblo. o sea cuando uno ve que hay ese tipo de momentos tan en los momentos estelares en la vida de una persona como Gabo y en esos momentos tiene la referencia de Torrijos uno sabe que había mucho más que la admiración o la amistad entre un gobernante y un escritor sino que había una una amistad de verdad entrañable y que perduró hasta hasta el último día. Bueno, yo nada más quiero decirte que sí lo fotografié pero no en calzoncillos. Cuando cruzaba el río cuando fuimos a Coclecito tenía la costumbre de cruzar el río con su uniforme y yo acababa de llegar de Europa y se me ocurrió meterme con mis botas y casi me ahogo entonces me tuvieron que salvar pero sí me tocó varias veces cómo cruzaba el río pero no quiero que entre en el tintero la historia de la otra foto la del suéter la de Gabo la foto de Gabo con suéter Ah, para que está esto es Coclecito y ahí está con bueno si vas se puede ir más despacito un poquito nada más para explicar quién es Gregorio en Coclecito Ahí está el general Torrijos con Jimmy Carter Ajá bueno eso es en la Casa Blanca que estaba yo viajando con estaba yo viviendo en París y viajé con todo su equipo para seguir fotografiándolo con todos los gobernantes de diferentes partes de Europa para hablar sobre el problema del canal y Carter le llamó por teléfono él estaba muy preocupado y este es Chuchú todos tuvimos que tomar el Concord para poder llegar a la Casa Blanca a tiempo y él realmente sí estaba muy preocupado bueno parece ser que las cosas resultaron muy bien yo entré a la Casa Blanca y todo pero obviamente no no pudimos estar en la conversación nosotros pero sí me tocó aquí está la foto de Gabo en suéter la foto de Gabo de Gabo en suéter ¿cuál es la historia de esta foto? este es el mismo día que yo fui a su casa un día en la vida de García Márquez ok bueno la otra la otra función que recuerdo que cumplió Gabo en todo este juego político de la región tal vez unos años más tarde en la década de los 80 fue cuando Colombia empezó a aproximarse a Cuba después de haber roto las relaciones como decía en el año 80 era imposible que los funcionarios de Colombia se entrevistaran con funcionarios de Cuba porque no había relaciones diplomáticas o era muy difícil y en la posesión de Carlos Salinas de Gortari Virgilio Barco que fue a acompañar al nuevo presidente de México en la posesión le pidió a Gabo que organizara un desayuno con Fidel Castro yo en esa época le ayudaba al presidente a llevar minutos de las reuniones y a hacer textos para sus discursos y efectivamente se hizo un desayuno en el hotel en Ciudad de México entre dos presidentes de dos países que no tenían relaciones lo cual era visto como una osadía como algo muy audaz en el desayuno estaban los cancilleres estaba Julio Londoño estaba José Rafael Rodríguez el vicepresidente de Cuba se habló de la posibilidad de seguir dialogando finalmente las relaciones se restablecieron unos años más tarde pero el desayuno fue una conferencia de Fidel Castro sobre el papel de Cuba en África habló durante una hora y media y no dejó que nadie más hablara unos meses después se repitió una una reunión semejante a raíz de la posesión de Carlos Andrés Pérez en Caracas la segunda posesión después de haber sido reelegido y también Gabo arregló un encuentro entre Barco y Fidel Castro y para sorpresa de todos esta vez el que no se cayó fue Virgilio Barco y me acuerdo que a la salida de la reunión García Márquez me dijo estos desayunos son unas conferencias de los presidentes a las cuales asistimos usted y yo pero fue el germen de la apertura de relaciones primero consulares después diplomáticas ya a comienzos de los años 90 en el gobierno de César Gaviria relaciones entre Colombia y Cuba que siempre tuvieron a Gabo detrás Gabo siempre fue amigo yo recuerdo cuando fui canciller mi primer viaje a Cuba lo hice con él él estaba en La Habana me ayudó a aproximarme a las autoridades cubanas y si en el pasado las relaciones entre Colombia y Cuba habían sido conflictivas a partir de entonces se convirtieron en unas relaciones muy constructivas en torno al tema de la paz y creo que García Márquez jugó un papel muy importante puedo hacer una anécdota respecto al conocimiento de Torrijos con Fidel igual es un poco imprudente de mi parte pero Torrijos me dice ¿por qué no vienes Graciela a Cuba? porque voy a ir a ver a Fidel Castro con todo mi equipo le dije no, no general yo no voy a Cuba con usted pero la próxima vez que fui a Panamá le dije bueno ¿y cómo le fue con Fidel Castro? muy bien Gracielita pero a veces me aconseja demasiado bueno tenemos tiempo para algunas preguntas de manera que si alguien en la audiencia Jaime para empezar sí yo primero de todo quiero decirles que es un honor tenerlos ambos acá a los tres quiero decir por supuesto pero de los dos invitados quiero resaltar que Graciela Iturbide es una de las grandes fotógrafas de El Continente tiene una obra amplísima y le agradecemos mucho que no hayamos mostrado su obra con esos valores artísticos y periodísticos que tiene sino que haya mostrado su primer trabajo con el cual comenzó en fotografía en medio de esta historia con estos tintes tan interesantes quiero agradecerle a Graciela recomendarla que la sigan y preguntarle a Jorge Ritter y a Graciela sobre cuál fue el significado político real de Omar Torrijos por qué García Márquez habla de un general demócrata siendo un dictador porque lo menciona de esa manera en el discurso por qué a mí García Márquez me dijo una vez si hubo uno que fue que dijo que una vez que bajábamos de la carretera desde Toluca donde habíamos llegado en un avión hacia su casa en Ciudad de México me dijo que el segundo libro realmente él dijo si lo escribo de presidentes y amigos será sobre Omar Torrijos y desde entonces quedé realmente interesado más allá de lo personal dónde está la identidad política porque sabemos que Torrijos tampoco era un hombre izquierda pero no es lo mismo que ¿cómo lo explicarían ustedes a Torrijos políticamente? Mira yo creo que Torrijos fue un hombre en una coyuntura especial que pudo recoger unos antecedentes históricos en Panamá y pudo conjugar las voluntades políticas de aquel momento por eso es que yo sostengo que al margen de las anécdotas personales y de la forma como el propio Gabo describía esa relación para mí es muy importante el que Gabo hubiera dimensionado y hubiera en ese momento la complejidad de las relaciones y las hubiera hecho suyas con una gran autenticidad que era lo que ambos se admiraban los dos es que los dos eran los dos eran iguales aparte de lo político los dos eran iguales los dos eran igual de informales miren yo les cuento el día que se firmaron los tratados que Gabo llegó sin visa a los Estados Unidos estaban reunidos en la embajada de Panamá y faltaba Gabo Carter y Torrijos habían acordado que se firmaría en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington y que asistirían no solo los presidentes que habían participado sino que iban a participar todos los presidentes de América todos eran invitados de Torrijos y todos eran invitados de Carter a la Organización de los Estados Americanos bueno a Gabo no se le ocurrió nada mejor que ir a una manifestación en contra de Pinochet que había en ese momento en Washington por supuesto que cuando llegaron cuando llegaron llegó el protocolo y llegaron la propia tú has sido canciller también Rodrigo le dijeron oiga general uno de sus invitados es el presidente Pinochet y el que usted trajo en el avión está manifestándose contra uno de sus invitados y él le dijo lo que pasa es que ese también es mi invitado García Márquez y la verdad es que le tengo envidia porque yo quisiera estar allá de donde él viene entonces él él tenía esa él podía esa si se quiere esa autenticidad es lo que lo que en mi opinión explica que más allá de lo de lo formal ellos hayan podido coincidir en tantas cosas respetarse porque ellos se tenían siempre se tuvieron una una admiración y respeto y respeto mutuos no era no era una sola vía no era que Torrijos admiraba a a a Gabo y y Gabo no era que tenía un un deleite especial por un por un gobernante porque yo creo que Gabo quiso a Torrijos más cuando dejó de ser gobernante que cuando lo fue de manera que yo yo ese fenómeno de esa amistad de esa magnitud y tan entrañable yo no lo puedo explicar sino en las propias en las propias palabras de Gabo ese es la la el hecho de que sean caribes mire a Torrijos le gustaba igual que a Gabo y Gabo lo tiene en varios de sus artículos a él le gustaba mucho ir solo algunas de las personas que están aquí habrán visto a Gabo caminar solo en Cartagena sin guardaespaldas sin sin nadie que lo que lo acompañara Torrijos manejaba en Panamá sin guardaespaldas siendo el jefe de la de la de las fuerzas armadas y y montaron carros juntos Torrijos que manejaba muy mal y Gabo que no lo hacía mucho mejor y manejaban y manejaban juntos y esas ese ese respeto que ellos que ellos se tenían es la irreverencia y yo aquí me voy a adentrar un poquito pero muy breve ambos les deleitaba la irreverencia en una ocasión yo vine a Cartagena fui a Cartagena desde Bogotá cuando él estaba escribiendo el amor en los tiempos del cólera y por supuesto tuve que esperar porque la disciplina de él era antes de las dos de la tarde tenías que hablar pero con Mercedes que era tan agradable más que hablar con Gabo dicho sea de paso entonces pero yo esperaba hasta las dos y ahí entonces comenzábamos nosotros a nosotros a hablar y me dijo acompáñame que tengo que sacarle placa al carro yo le digo oye pero este es un premio ya era premio Nobel de Literatura este va a ir por sus propios medios en un carro esto va a ser una locura porque estaba acostumbrado a ver la algarabía y la novelería que se formaba alrededor de él en otras ciudades del mundo y para mi sorpresa nadie solamente un señor que estaba allí parado recostado contra la pared con la suela una de las suelas del zapato contra la pared lo reconocía todo el mundo lo reconocía pero no había esa avalancha de gente como la que va a tener Rubén Blay dentro de un rato entonces y la única expresión que ese señor le dijo que a mi me llamó la atención y la tengo grabada pasó y le dijo ajá premio le dijo así ajá premio para mi eso ha sido una de las cosas más reveladoras y él se divertía tanto con eso porque después decía que en otros países en efecto en todas las ciudades todo el mundo se le iba encima para pedirle un autógrafo para tomarse una fotografía y a él ahí pasaba como si nada para mí fue una sorpresa y aprendí a conocer que a él le gustaba mucho precisamente esa irreverencia caribe o costeña como él lo dice que era lo mismo que disfrutaba Torrijos se nos acaba el tiempo y a las cuatro tenemos el siguiente panel pero quisiera por supuesto una pequeña cosa de lo que preguntó José obviamente que Torrijos a veces me platicaba cosas yo no yo también no siento que fue un dictador a mí una vez me comentó sabes que Graciela yo no le tengo confianza a nadie de las gentes que están a mi alrededor ni a la izquierda ni a la derecha y algún día me van a matar entonces bueno eso revela un poco también su manera de ser y también su nobleza y también el cuidado que tenía de no estar ni con el Partido Comunista ni con los burgueses aunque los atendía a todos y con todos eran muy amables nada más quería decir eso para que ustedes lo interpretan a su manera bueno pues muchas gracias Graciela muchas gracias Jorge Eduardo muchas gracias a ustedes